Es noche de juegos familiar con los Smith Bienvenidos, soy su anfitrión Turtle Este es el juego de los recién casados No soy parte de su familia, quiero irme a casa Pero haces un gran trabajo Y no olvides nuestro trato O lo haces, o tendrás esto De acuerdo, caballeros Veamos que también predijeron sus esposas lo que iban a decir Francine, la pregunta era ¿Quién es el héroe personal de tu esposo? Es fácil Tiene todos sus recetarios, DVDs y... Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de American Latam por el número 15 Episodio número 15 No olviden suscribirse y dejar su fantástico Su culento, alegría, soy groso y hermoso Vamos a traer más episodios de esta fantástica serie Sin más preámbulos, por favor, démosle Que al parecer, aquí hay un concurso de parejas, eh Y bueno, Stan y Francine ya se conocen hace mucho Así que deberían de ganar fácilmente El héroe de Stan es... ¡Guy Fieri! ¡Guy Fieri es el mejor hombre del país! Y nos lo hace saber con estas palabras Estilo, sonrisa, enfermedad, audacia y carnes ahumadas que son muy tiernas ¿Y qué creen, chicos? Está en la ciudad buscando locaciones para cafeterías, comida rápida y antros Mira aquí, primorra Klaus, estamos jugando aquí Bueno, también Klaus puede jugar Hoy saldré con mi nuevo atuendo para buscar chicas Ya no importa, pudrense Pobre Klaus ¡Guy Fieri tú, Klaus! Ahora, con nuestra pareja que no ha fallado en ninguna respuesta Hayley ¿Quién es el héroe personal de tu esposo? Yo diría que Ben Drunkers Ok, ok, ok O sea, la competencia está potente, eh Se conocen muy bien Pero yo confío que Stan y Francine van a ganar Ben Drunkers? ¿Quién rayos es él? Él creó Pegamento Gorilla 4 La marca favorita de hierba de Jeff Hayley, no digas favorita tan fuerte Las otras marcas pueden oírte Todas las respuestas de Jeff se refieren a la marihuana Por eso están ganando Su único interés es intoxicarse ¡Papá! Él no tiene trabajo ni futuro No hay nada en él más que fumar marihuana ¡Señor Smith, hace que me estrese! Tal que los registros del juego muestren que mi yerno no tiene identidad Él está enojado conmigo El besito ¡Se viene Roger! Roger mujer, eh Muy conocido Ok, ah, este es el Roger Hippie Y, bueno, lo que vimos en las... ¡Nueve! Bueno, Hippie entre comillas Un agente de familia Ciudad Sabor Tal vez tu papá tenga razón Tal vez mi identidad se base en la hierba No sé si tal vez sea exacto Necesito caminar y pensar las cosas ¿Quieres que vaya contigo, amor? Nah, voy a caminar en círculos en el cuarto del lavado He estado espiando Ah Estoy de acuerdo Necesitas una identidad Y la forma de resolverlo Consigue empleo ¿Empleo? Ah, debo hablar con Hailey Ella sabrá qué quiere que yo haga Hailey, sí Estuve hablando con nuestra mutua amiga Hailey Puedes dejar abierto Jeff, detesto plantar esta idea en tu cabeza Pero Hailey también se queja de que no tienes identidad ni empleo ¡Oh, no! Espere, me gusta la pizza Tal vez pueda conseguir empleo abriendo la puerta para la gente que ordena pizza Ok, qué pendejo Yo pensé que iría un repartidor de pizzas o algo Pero abrir la puerta, ay, ok ¡Como en fiestas! Oh ¿Y si consigo empleo trabajando en una pizzería? Ajá Creo que eso va a ser genial En el fondo Stan lo quiere Pero muy en el fondo ¡Pizza su crema! Pero muy, muy, muy en el fondo Me pregunto si mi identidad es poner aceitunas sobre una pizza No está mal La cantidad exacta de mugre Carambolas, muchachos Encontramos un buen lugar No creo que se le permita hacer eso Amigo ¿No sabes quién es él? ¿El tesorero del condado? ¡Él es Guy Fieri! ¡Shh! No interrumpas Va a encorvarse ¿Quién carajos come una pizza de esa forma? ¡Décto el hinojo y la grasa de la salchicha! ¡Un buen toque de pimienta en la salsa! ¡Amigo! ¡Eso prepara las papilas gustativas para un fin de semana en Ciudad Sabor! ¿Eso es bueno? ¡Ja, ja, ja! Preguntó si es bueno Oye Guy, mira a este chico ¡Se parece a ti! No veo lo que dices Lo juro jefe Déjame mostrarte Un poco más de bigote Unas argollas Ahí está Veo el parecido Hay algo en este chico que se parece a mí No mames No me contes que este es su papá Porque no sabemos quién es el papá de Jeff Y el mamá hasta ahora Y que me gusta Hermano, tienes que estar con nosotros ¡Eso no! Restaurante Danielos La Alondra Una linda salida nocturna Y todos admiran mi nuevo atuendo Disculpa Aquí está Hola mi amor ¿Cómo te llamas? Mi San Negro Ah, la mierda Lo confundieron con el recepcionista ¿Crees que soy un valete autos por mi camisa blanca? Mi corbata de moño Mi chaleco Mi acento extranjero Oh, maldita sea Aguarda, sigamos la corriente Podría ser una oportunidad para ganar dinero Y tenemos suerte No traigo un centavo encima ¿Nada? Me dijiste que pagarías la velada Ajá, ya entiendo lo que pasó aquí Te estaba mintiendo, Klaus No te respeto. ¿Algo interesante en tu trabajo? Encontré una aceituna que parecía una rosquilla. Por eso estás tan cansado. Ah, y también llegó Guy Fieri. Me pidió que saliera con él y algunos amigos que él llama Grupo Pesto. ¿Guy Fieri te pidió que te unieras a su grupo? Sí, pero me pareció algo raro, así que creo que paso. Bueno, si no te interesa, no deberías. ¡Cállate! ¡Qué carajo! ¡Cállate! Jeff, no cometas el mayor error de tu vida. Guy Fieri te pidió que te unieras al Grupo Pesto. ¿Sabes lo que significa? Señor Smith, acaba de decir 23 palabras seguidas. La gente no cree que yo cuente palabras, pero a veces lo hago. Jeff, esta es tu identidad. ¿Lo es? Sí. ¿Qué mejor identidad existe que darme acceso a Guy Fieri? No creo que me entienda con ellos. Decepcionarás a Hailey. Pero ella dijo que no le interesa... Ah, es lo que un abogado de divorcios le aconsejó que dijera. Un... ¡Divorcio! Así que si quieres salvar tu matrimonio, te unirás al Grupo Pesto. Qué desgraciada. Esta me está usando al pobre Jeff para conseguirlo. Es justo lo que Hailey desearía. ¿Cómo lo sabe? Porque compartimos el mismo ADN de esperma. Todo lo que me gusta, le gusta a ella. Es la genética. Desde luego. ¡La genética! No puede ser, Jeff. Me estás dando la razón científica de que necesitas unirte al Grupo Pesto. ¿Volviste a hacerlo? ¡Mmm, bien! ¡Ese hombre se está exhibiendo ante mí! ¡Nadie te impide que hagas lo mismo, Cracker Jack! ¡Mi muchacho está en la cima del mundo! ¡Ese es extremo, pero... ¡Y luego Jeff me dijo que Guy quiere abrir un café en el Louvre! ¡Y luego Jeff me dijo que servirían costillas y que se llamaría los bocadillos de Guy para motociclistas rudos! ¡Hailey, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarte por tu matrimonio con Jeff! Papá, ¿pudiste decir eso en mi boda en lugar de exigir que la banda tocara más música blanca? ¡Se trata de...! ¡Aquí está la familia! ¡Log está aquí! ¡En mi casa! ¡Nadie come si no hay boogie-woogie mientras estoy ahí! ¡Deliciosas papas con mantequilla! ¡Esa es la definición de estúpido en Ciudad Sabor! ¡Ah! ¿Quieren sentarse? ¡Ay! Yo lo como el de pie ¡Los tontos comen sentados! ¡Espera! ¡Todos comen sentados! ¡Oye! ¡Jeff! ¡Señor Fieri! ¡Soy el suegro de Jeff, Stan! ¡Me honra que...! ¡A ese ser que Rufles coquetea con tu candente hija! ¡Mira! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jeff, es tu momento de defender! ¿A tu esposa? ¡Se llama Hailey! ¡Yo la hice con mi propio ADN de esperma! ¡Jajaja! ¡No era necesario! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, oh! ¡Alguien fue despreciado! ¡Doscuiden! ¡Ella guarda tampones en su bolso! ¡Mírenme! ¡Soy importante! ¡Voy a hacer una fábrica! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Estoy salvando mi matrimonio! La está emperando. Es la culpa de Stan. Todo esto es la culpa de Stan. Eva ha estado actuando como un idiota desde que se volvió parte de ese grupo. ¡Visto! No es cierto. No, nunca. Stan, tienes que hacer que lo deje. Ah, llegamos a un punto muerto. Tú no cedes, yo no cedo. No queda más opción que... ¡Una guerra familiar! ¡Hombres contra mujeres! ¡Steve! ¡Guerra familiar! ¡Steve! Jeff, déjame ser muy clara. Tu nueva identidad definitivamente no está funcionando. Espera, creí que ayudaría a nuestro matrimonio. No, de hecho afecta negativamente esta relación. Oh, pero son muy simpáticos. Jeff, no estoy jugando. Promete que lo dejarás. Sí, lo haré. Lo prometo. Esto es lindo. ¡Aaah! Guerra familiar. ¡Steve! ¡Está bajando! ¿Dónde estás? ¡Stockton Amalone! Nunca había visto a un ballet de hacer eso. ¡Les gustamos! Vaya, este colchón tiene muchos bultos. ¿Esa era la voz de Steve? Hay que cambiar el colchón cada 10 años. ¿Hace cuándo que tienes esto? ¿Steve? ¿Y estacionamos autos? ¡Sí! ¡Estacionamos autos! Es verdad, todo el episodio, no vimos a Steve, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Hotel! Ah, bueno, sí lo vimos cuando estaban comiendo. Cebolla ranchera, salsa y aderezo. ¡Ciudad sabor! ¡Adelante! ¡Hola, Jeff! Acerca una silla. ¡Ayúdame a comer esto! De hecho, hay algo de lo que tengo que hablar. Se oye muy serio. Debido a circunstancias maritales, debo dejar el grupo pesto. ¿Y se están buscando? ¿Quién lo reemplace? Esta pechuga de pollo se ha estado marinando por 8 años en soda de limón y salsa de soya. Considérenla como mi solicitud. ¡Me rehúso! Jeff, detesto oír que quieres irte, pero concuerdo contigo. No deberías estar en el grupo pesto. Deberías ser su líder. No lo he anunciado, pero pienso retirarme. No mames. No, 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 Jeff. Jeff, lárgate de esto antes de que tu matrimonio se vaya al carajo, ¿eh? ¿Y Jeff? No mames, no me di cuenta. Tiene piercing en los pezones. Este tipo es extremo. Quiero que tú dirijas mi imperio. ¿Yo? ¿Por qué? Tienes lo necesario para ser el jefe perro de deshuesadero de Ciudad Sabor. Eso se oye increíble. Solo que Hailey... ¡Hazlo, imbécil! Pero... No le gustaba que siguieras a otros. Pero, si fueras de esos que son seguidos por otros, Hailey se lo comería como una enorme hamburguesa a la parrilla bañada con salsa de burro. Ella dijo... Recuerda, esto viene de tu futuro admirador número uno, así que sabes que digo la verdad. Usted tiene razón. Esto es algo que necesito hacer. Señor Fieri, acepto su oferta de dirigir el imperio. Elección de pandillero. Por el nuevo Guy Fieri. Desde afuera parece un agujero en la pared. Pero si les gusta la comida grasosa y desagradable servida por gente ordinaria, Este es el lugar indicado. Bienvenidos a la Casa Smith. El lugar donde pueden arrojar cáscaras de maní al piso. Jeff, dijiste que ibas a renunciar. Silencio, por favor. Sin camisa ni zapatos, no hay problema. Jeff, a la habitación ahora. Prometiste, prometiste que dejarías al equipo pesto. Ya que estamos aquí, ¿por qué no preparamos algo? Tomemos un pez entero, lo rebanamos por la mitad, lo bañamos con mi auténtica salsa de tomate y nos lo comemos con unas cervezas heladas. Ok, Jeff antes de esto era idiota, pero... Era un idiota adorable. Bueno, por lo menos para mí, pero ahora es un gilipollas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Uy, eres un pendejo. Jeff, cruzaste la línea en nuestra relación. ¿Ves? Esto es lo que amo. Hablar con personas reales sobre cosas reales. Ese es mi país. Por favor, necesito que escuches. No, no voy a golpear puños. Jeff, me siento traicionada. Nuestro matrimonio peligra. Alerta, perrera. ¿Qué es esto? Creo que ya no sé quién eres ahora. Rayos, le advertí que su matrimonio estaba en peligro, pero no quiso escuchar. ¿Qué hijo de...? Ok, 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 ok. ¡Qué maldito desgraciado! No, 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 no. Toda la culpa la tienes tan... Ayer comí algo encurtido y dije... Jeff, esto me rompe el corazón más de lo que te imaginas. Pero no tolero ver que mi hija esté sufriendo así. Este asunto de Guy Fieri... ...tiene que terminar. Hora de peinar ese cabello. Qué raro. Pero tu estúpido sombrero cubre todo. Imposible. Jeff, ¿qué sucede? ¡Háblame! A Sammy Heigar le gusta la comida picosa. ¡Quítate esos estúpidos lentes! No mames. ¡Por Dios, está pasando algo sobrenatural! ¿Pero qué? Este baño es una bomba. Deberías freír mortadela aquí. ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Está pasando algo sumamente raro con Jeff. No puedo explicarlo, pero sí sé una cosa. Cuando tienes preguntas, solo hay un lugar para conseguir respuestas. La biblioteca pública. Lee. Salida. Es verdad, como ya nadie utiliza ideas. Podría jurar que este refugio para indigentes será una biblioteca. Es una biblioteca. En ese caso estoy buscando información sobre Guy Fieri. Empecemos con referencias cruzadas de cosas sobrenaturales. Volumen 7. Serie misterios de lo desconocido de Time Life. El eterno Fieri. ¡Bingo! Guy Fieri es un malvado demonio antiguo que existe desde el inicio de la humanidad. El demonio sobrevive tomando el control de un cuerpo humano. Una vez dentro, come su peso en comida cada cuatro días y medio. Cuando se convierte en diabético, el demonio debe salir del cuerpo y migrar a uno más joven. Y así continúa su búsqueda incesante de sabores fuertes. Compadres parranderos, anillos para meñiques, ¡por Dios! El demonio se ha instalado en Jeff. ¿Y por culpa de quién? De ti, es que están, no mames. Jeff es Sky Fieri. ¿Tiene búsqueda infinita? Francine, necesitas prepararte. Ese no es Jeff. Es un demonio. ¿Qué hay, ganso? Y la única forma de sacar al demonio es regresarlo a donde nació hace mucho. Ciudad Sabor. Jeff, ¿es un demonio? Despierta, Francine. Ya deberías sospechar que Ciudad Sabor es un lugar real. Y en realidad lo es. Y es por eso que llevaré a Jeff ahí ahora. Oye, ¿quieres bailar boogie-woogie en el camino para animarte? ¿Paremos un viaje? Al estilo Gran Bonanza. ¡Estupendo! Quiero esto para llevar, mamá. O sea, entonces la Ciudad Sabor sí existe. ¿Pero en qué lugar estará? Parece la jungla. El Amazonas, imagina. Dice que Ciudad Sabor debe estar por aquí. Solo diré una cosa. Hay clima para pay de frituras. ¡Hey! ¡Qué bien se ve! Uh, encontraron el lugar. Trampas. Este sujeto tiene algo bueno. ¿Un guata? ¿Son monos? ¿Son monos? ¿Esqueleto? ¡Wow! Ok, qué fumada, ¿eh? Es mi casa. Ah, rayos. Dejé mi bastón especial para conducir en ese Acura TL. Ah, ¿lo hiciste, Klaus? Entonces, ¿qué es esto? Hermano, literalmente me estás devolviendo la vida ahora. Tengo la garganta seca. Un vaso de agua fresca sería fantástico. Qué cara. Roger, ¿escuchaste eso? ¿Estoy enloqueciendo? Si estás enloqueciendo, yo también, amigo. Me encanta tu aduendo. Tengo que tenerte. Así me gusta más. Entonces, vamos a tu casa. ¿Vas demasiado rápido para dar la vuelta? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Ok, 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 ok. Al parecer, todo lo que ha pasado a Roger y Klaus no es real. Solamente ha pasado en la mente de Steve. No, mamá. Las mamás no necesitan saber todo. O ya no sé qué está pasando. Para sacar al demonio, el cuerpo anfitrión debe ser lavado en el origen del poder del demonio. ¿Pero cuál es el origen? El origen de mi poder. Oh, ¿ya eres un demonio completo? Fue forjado en este picante queso con infusión de habanero y mango. El primer elemento de la creación de Dios. ¿Y es bueno? Eso nunca lo sabré. Porque si bebo de este estanque, eso me destruiría al demonio Fieri por toda la eternidad. Para que Jeff vuelva, Guy Fieri tiene que morir. Pero tú me gustas más que Jeff. Tú eres un verdadero G. ¿Cómo ansío probar esto? El único sabor que jamás podré probar. ¿Por qué Hayley no ama a este Jeff? El Jeff perfecto. Pero no lo ama. Todos sabemos qué es lo que va a ser al final. Señor Fieri, tengo una idea. ¿Puedo probar el queso por usted? Eso, mi amigo, sería la salvación del demonio. ¡Guau! ¡Lo sabía! Dime, ¿a qué sabe? Está bueno. Dime más que eso, hermano. Bueno, tiene un sabor amarillo como derretido. Tus palabras son inciertas, mortal. Oh, ahora lo sé. No sabe a pintura. ¿Qué rayos está? ¡Fuera de mi camino! Las especias son deliciosas. El habanero es auténtico. Ahora estoy captando toques de mango tango. Rico como grasa que corre por el mentón. Sus hermosas palabras se perderán para siempre. He llamado dinero a algunas cosas. Pero esto es dinero. Cometí un terrible error. Señor Fieri. Guy, ¿eres tú? Hola, señor Smith. ¡No! Él no era un demonio. Era un ángel. Así que tu esposo es un demonio. Hay buenos demonios. Está ese buen sujeto de Boston, Matt Damon. Y demonios de la velocidad rara vez se retrasan. Aquí está tu estúpido esposo. ¡Jeff! ¿De qué estás cubierto? El queso era un portal, mi amor. Oh. Y mientras viajaba en el portal de queso, estuve pensando con mucha seriedad. Entendí que la única identidad que en verdad necesito es ser el hombre que te ama. Ah, qué bonito. Es que me sorprende porque para los que no sepan, Jeff, para estar con Hailey pasó, pasaron muchas cosas. Viajó por el espacio, terminó muriendo, después revivió, después regresó, pero Hailey ya era una anciana. Después tuvo que separarse, un episodio muy triste. Se los recomiendo ver la historia de Jeff. A mí por lo menos me gustó, pero a varios dicen que no, así que ya depende de cada gusto. Pero Jeff hizo un chingo de cosas para estar con Hailey, eso sí. Con un poquito de hierba al lado. Oh, Jeff. Ah. ¿Dónde ch*** estabas durante la guerra familiar? Papá Grena... Pero bueno chicos, al parecer, eso ha sido todo por hoy. Un episodio... La verdad, muy WTF, ¿qué carajos acabo de ver? Portales, no sé qué estaba haciendo Steve, no sé si lo que Roger y Klaus pasaron fue en realidad. Y no sabemos si Klaus sigue vivo o está muerto, maldita sea. Pero bueno, adiósito y hasta la próxima. Bye bye.